Muy bien mis amigos, en este video les voy a enseñar, muchas veces uno está sacando un tema y quiere escuchar una parte determinada para aprenderse algo que te guste, un ritmo y quieres escuchar determinado feel y estás tocando la batería, entonces buscas ese momento del tema que te gusta que está en el minuto 1.53, que ya sabes que está ahí, y lo practicas y tratas de tocarlo arriba de la canción y pasa de largo, por ahí no te sale, lo tenés que volver a buscar, minuto 1.53, volver a poner play, tocar arriba una vez más y se hace muy engorrosa la tarea de tocar y aprenderse temas, pedacitos de temas, uno los tiene que ir buscando individualmente bueno, ya no más, lo que te voy a enseñar a hacer es instalar una extensión de Chrome gratuita que se llama Looper for YouTube, así que lo vas a buscar en Chrome, vamos a Chrome en Chrome vamos a poner Looper for YouTube vas a darle al primer link que te salga y ahí te va a llevar al Chrome Web Store y vas a poner Agregar a Chrome esta extensión, que es gratuita, no tiene propaganda, no tiene nada simplemente haces Agregar, añadir extensión y listo, ya lo tenés agregado entonces, una vez que lo tenés agregado, lo que vas a poder hacer en cualquiera de los videos de YouTube es apretar en tu teclado la tecla R vamos a refrescar ahí está, apretamos la tecla R y se va a abrir un menú que antes no estaba y este es el menú del Looper for YouTube básicamente lo que te permite esta herramienta es seleccionar una porción de cualquier video de YouTube y repetirlo continuamente entonces, por ejemplo, si yo sé que el fill que a mí me interesa sacar está en el minuto 1, 40 y tantos de un tema y yo lo quiero practicar y practicar hasta que me salga igual alguna parte de una canción bueno, le voy a poner el cursor en 1, 30 ahí, ¿sí? y tenés dos números acá abajo el número para empezar, el loop o la repetición y el número donde vos querés que termine el ciclo le voy a dar doble clic una vez que selecciono el minuto 1, 36 en el video le pongo pausa y hago doble clic y ya automáticamente esa dirección o ese momento del video se pasa acá abajo y ya es el inicio de mi ciclo de repetición y voy a decir bueno, a ver, quiero practicar desde el minuto 1, 35 hasta acá, por ejemplo, un minuto 1, 52 le pongo pausa y le doy doble clic al segundo número ahora y ahora se va a poner ahí entonces ya, fíjate que aquí se armó una selección tengo que cliquear y que esté, perdón que esté marcado esta pestañita este tilde porque si no, no funciona el sistema con esto le das como el ok que querés que se repita si no querés que se repita se lo sacas y listo pero bueno si le pones el tilde ya va a repetir desde el minuto 1, 35 al 1, 52 automáticamente y te va a ahorrar el hecho de tener que vos hacer esto de poner pausa play rebobinar entonces esta es una herramienta genial para aprenderse temas para aprenderse fields algún field difícil que quieras escuchar 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 y practicar 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 hasta que te salga arriba del tema entonces esta pequeña extensión Looper for YouTube es gratuita y te va a permitir hacerlo en Chrome esto es especial para Chrome acuérdate que esta función aparece y desaparece apretando la tecla R en cualquiera de los videos que estés viendo en YouTube ¿cómo haces para desinstalarla? si la querés instalar y la querés desinstalar perdón vas a a Chrome aquí en estos tres puntitos de opciones y vas a donde dice más herramientas extensiones y la buscas aquí dice Looper for YouTube si la querés borrar directamente apretas en la papelera y ya la tenés borrada así que espero que les guste este pequeño detalle que sirve mucho a la hora de practicar y los invito como siempre a mi sitio web del aula virtual del Drum Studios a practicar y a divertirse practicando muchachos ahora con Looper for YouTube que sirve no Gracias.